muy buenos amigos de youtube y estamos otra vez con microsoft flight simulator 2020 y hoy estamos en la actividad del recorrido sin ayuda de la actividad se llama costa mediterránea hoy que consiste en llegar de málaga a valencia y no recuerdo mal pero bueno hoy estamos en el se llamaba aluclú mar menor y vamos a nuestro destino va a ser alcante son unas 33 millas así que va a ser un vuelo más o menos de 20 minutos depende a qué velocidad iremos y bueno como lo dejamos en el último aeropuerto del último vídeo y también quiero pedir perdón que no estuve subiendo vídeos estos días es porque conseguí trabajo y no no puedo estar a tiempo completo haciendo los vídeos así que probablemente vayan o sea hayan muchos menos vídeos que como venía haciendo pero bueno ahora sí vamos adentro de la cabina del avión bueno estamos adentro de la cabina ya saben que acá voy a poner la cámara rápida mientras configuro en el piloto automático así que ahora volvemos bueno ya tenemos todo seteado ya puse el heading para seguir la ruta de plan también ya sete unos 3500 pies y bueno creo que ya estaría todo configurado lo que sí vamos a poner un punto de flap un punto de flap y no lo mencioné pero estamos con el sesna 172 sky hop con equipados con el garmin 1000 pero bueno si ya vieron los vídeos anteriores ya saben que aviones pero bueno creo que con un punto de flaps vamos con dos vamos a asegurarnos la pista y vamos a ir con dos puntos de flap casi full y nada no creo que me acomodo bueno creo que ya estaríamos listos así que más o menos vamos a dejar la cámara ahí y creo que se escucha todo bien a ver voy a dar máxima potencia para ver cómo se escucha se escucha perfecto así que bueno reducimos y nada gente ya estaríamos vamos a ascender a 3.500 pies así que vamos dando potencia vamos a dar potencia a los frenos para no desperdiciar tanta pista agarrando potencia ahora si soltamos eso no vale bien por la izquierda vamos a intentar ir levantando ya no tanto vamos por derecha que estamos desviando del eje de pista voy a intentar subir para evitar todo obstáculo vamos a trinear el avión o compensa sacamos un punto vamos agarrando un poco de velocidad mientras subimos de a poquito y ahora sí gente ya salimos de aeroclub mar menor sacamos todos los puntos flap o estamos en cabina vamos a ir reduciendo un poco la altitud ah no puse no sé tener el vertical speed a ver pero vamos a dar así y vamos a poner el vertical speed nariz arriba unos 700 pies por minuto y ahí va perfecto como ven es muy linda la tercera muy linda esta zona de españa la verdad que me está encantando este esta actividad y ya estamos llegando a su final casi nos quedan un par de tramos ya estamos a más de un 62% completada la actividad así que nada quedan un par de vídeos y ya terminaríamos esta actividad después tendríamos que ver cuál empezamos y capaz que la próxima que empecemos la hagamos en directo la próxima actividad pero bueno todavía tengo que ver cuál va a ser la actividad pero nada gente creo que ya está vamos a ir ahora a ir configurando el avión sacando mezcla y reduciendo potencia y nada ya estaría así que nada voy a hacer un corte mientras voy dejando unas tomas del vuelo y bueno cuando empecemos a descender o unos segunditos antes del descenso ya volvemos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, ya empezamos el descenso, así que vamos a aterrizar por la pista Que no me acuerdo el número que eso me lo tendría que haber anotado Y no me lo anoté Vamos a ver si aparece acá, legal Bueno, por la 1-0 otra vez Vamos a ir por la 1-0 No, no vamos a poner el ILS ni nada de eso Pero bueno, ahí tenemos la cabecera de pista Tenemos también avión en plataforma, parece Parece que sí tenemos avión en plataforma Pero bueno, vamos a dejar una cámara rápida Y ya en final volvemos Volvemos Bueno gente, ya estamos en final de pista Vamos a desactivar el piloto automático Y nada, vamos a ir descendiendo Vamos a poner solamente un punto de flap Ya con 1 ya estamos bien porque tenemos pista de sobra Así que vamos a ir simplemente con 1 Nos alineamos bien No importa que vayamos alto Total Tenemos pista de sobra Ok, sí vamos a descender un poquitito más Más o menos Más o menos ahí, perdón Mantenemos este descenso Uy, tanto no Y vamos a dejar que baje la velocidad Mientras Dejemos que baje la velocidad Ahí vamos a dejar que flote Y va Ahí va solito Lo llamamos Y tocamos Tocamos el punto de flap Y nada, vamos a frenar Y nada gente, ya está Ya llegamos Ya estamos en Alicante Vamos a frenar acá Total No salta el mensajito Completamos la misión Ahí está Completamos El viaje Unos 24 minutos La verdad que se hizo bastante rápido Yo estimaba unos 20 Y nos pasamos unos 4 minutitos nomás Pero bueno Ya está Ya hicimos el vuelo Así que nada Al próximo Vamos a esperar el próximo video Bueno, el próximo video no Porque el próximo video va a ser algo distinto a esto Después de ese Si volveremos a subir otra vez La actividad esta Pero bueno Perdonen que no va a haber tantos videos estas semanas Voy a intentar subir igual dos videos diarios Pero si no será uno por semana Y probablemente entre los días sábados O domingos Pero bueno gente Si llegaron hasta acá Les agradezco un montón Ya saben que Si suscribiéndose al canal Me ayudan un montón Y si le dan me gusta Y comparten También el doble Y bueno Si quieren comentar algo También comenten Si quieren darme alguna idea De algún próximo video Bienvenido sea Pero bueno Ya está Nada más que decir Así que Nos estaremos viendo en el próximo video Así que Chau chau Chau